Ahora hablemos de la afinación del instrumento, la guitarra se puede afinar de varias formas pero vamos a seguir con la tradicional que nos llegó de España hace muchos años existen varias formas de afinar este instrumento pero actualmente se utilizan unos dispositivos digitales pues para agilizar esto porque anteriormente se utilizaba el diapasón o unos pitos unos hirvidos pero eso pues ya ha cambiado o tener pues mentalmente oído absoluto que creo que no lo tenemos ese don fundamentalmente vamos a utilizar dos dispositivos digitales para afinar la guitarra uno puede ser pues un afinador como éste no digital usted lo coloca acá lo prende lo configura en C y él le va a aparecer las notas ahí pero el que más se utiliza hoy en día en la actualidad es una aplicación que la podemos bajar gratis el que más se utiliza en la actualidad es una aplicación en nuestros celulares descargada desde el play store gratis la pueden bajar hay muchas pero yo les recomiendo esta que es miren acá guitar tuner así guitar tune entonces esta aplicación es muy fácil porque trae ya configurada esta parte acá no la parte del clavijero de la guitarra entonces miren que aquí llama me aparece la letra E que corresponde a la primera cuerda pulsada al aire de la guitarra la letra B que corresponde a la segunda cuerda la tercera cuerda me aparece como G G eso quiere decir que las tres primeras cuerdas van hacia la derecha o sea corresponden a esta parte de acá para subir las notas es hacia allá hacia afuera cuando ustedes encuentren que una nota está baja estas clavijas traten de moverlas hacia afuera y cuando esté una cuerda muy alta van a aflojarla a distensionarla buscando hacia acá hacia la boca hacia el cuerpo de uno es así bien entonces las las cuerdas que ven aquí de la parte izquierda corresponden a estas tres cuerdas que son los bajos bueno entonces empecemos miren acá tocamos al aire la primera cuerda me aparece una raya de color verde que me indica que tengo una afinación de 440 estándar no bien la segunda cuerda está afinada con la nota así miren la voy a tocar ya previamente he afinado la guitarra pero hago el procedimiento para que lo vean acá entonces usted pulsa la cuerda y si ve que esta raya está en verde quiere decir que está ok si está está péndulo esta línea se gira hacia la izquierda quiere decir que está muy bajita entonces usted lo que tiene que hacer es subirla o lo contrario si se pasa hacia la derecha está muy alta y así es bajarla vamos a hacer la prueba miren acá si por ejemplo voy a bajar esta esta cuerda miren el sonido que va a aparecer me indica que estoy bajito porque estoy hacia la izquierda en rojo entonces voy tocando bien esto es un poquito delicado miren voy tocando y se aproxima hasta que esto es un poquito aquí como decimos de cacharreo de insistir de explorar y aquí obtengo el si miren lo que me aparece la letra b la tercera cuerda está afinada con la nota sol G voy a voy a intentar miren aquí me aparece voy a subirla para hacer el ejercicio y ustedes van a entender que es bajar miren acá en este momento este dibujito me apareció en rojo o sea hacia la derecha indica que estoy muy alto que debo hacer bajarla bajar quiere decir que tomo esta clavija así y la bajo o sea busco hacia donde estoy yo o sea buscando la boca del instrumento entonces voy a hacerlo otra vez pulso la cuerda me indica que estoy alto trato voy bajando de a poquito hasta que vaya buscando la afinación no entonces todavía no estoy ahora me bajé subo un poquito esto es de buscar hasta que me aparezca la afinación perfecta estoy haciendo el ejercicio simplemente para que ustedes logren dominar la afinación no entonces bueno esto es un poquito y dispendioso pero aquí me aparece ya la afinación del sol la cuarta cuerda está afinada con la nota re miren aquí me aparece la letra D eso a veces oscila se aproxima tengan cuidado porque a veces recibe sonidos extras y puede que en algún caso no no les de justamente la afinación la quinta cuerda está afinada con la nota LA miren acá ahí me aparece la letra A eso quiere decir que estoy afinado y la sexta cuerda está afinada también con la nota MI miren acá entonces que debo hacer pues buscar la afinación todas las guitarras en el mundo se desafinan eso quiere decir que todo guitarrista debe tener un dispositivo para afinar la guitarra permanentemente por asuntos del clima cambios del clima por la ejecución del instrumento etcétera son muchos los factores que influyen para que una guitarra se desafine entonces la invitación es traten de bajar a su dispositivo esta aplicación que se llama guitar tuna es gratis desde el play store voy a tratar de mostrarles acá miren acá sale play store en inglés le dan click y allí colocan la palabra guitar en inglés guitar tuna y ahí les va a aparecer entonces por ejemplo mírenlo acá entonces ahí les aparece acá ustedes le dan la activan y la descarga y tienen un afinador pues para que no tengan que comprar un dispositivo extra que les puede costar 30 o 35 mil pesos entonces es muy importante tener afinado el instrumento bien ahora seguimos con el cuarto punto del curso que está relacionado con la postura corporal es decir la forma como nos vamos a sentar o a tomar el instrumento para cantar y tocar bueno fundamentalmente hablamos de dos formas una pues de pie en este caso yo estoy sentado porque me estoy auto filmando estoy en cuarentena tengo una cámara fija y voy a hacerlo de forma sentada que es la de mayor uso nos sentamos no relajados tomamos la guitarra así y con la pierna izquierda sostenemos el instrumento acá bien entonces tomamos la mano derecha no miren acá esta postura vamos a suponer a emular que tenemos aquí agarrada una fruta puede ser una manzana una pera una naranja etcétera miren la forma curva o encocadita como llamamos así entonces esta postura vamos a llamarle convencionalmente como una manzana vamos a tratar de tenerla aquí yo tengo mi brazo aquí y trato de reposar mi antebrazo aquí en este borde no aquí puede ser procuren no hacer esto mantener el cuerpo recto relajado y este esta postura esta posición va buscando la boca del instrumento y digamos que esto es una postura básica no recomendable la mano izquierda pues este dedo pulgar va a tratar generalmente de mantenerse acá en esta esta parte del mástil de la guitarra procuren no sacarlo acá y los dedos van a pisar con las yemas las cuerdas para afianzar lo que son los acordes no otra recomendación es tener las uñas cortas porque uñas largas distorsionan los sonidos entonces recomendación tratar de tener uñas cortas y pisar las cuerdas justo en la mitad de los espacios por ejemplo este es el acorde de mi mayor ya lo vamos a ver más adelante entonces digamos que una postura puede ser así no viendo al público que nos está escuchando etcétera no sonriendo etcétera hay otras posturas pero por ahora utilicemos esto seguimos ahora vamos a hablar acerca de la digitación en la guitarra tenemos mano derecha mano izquierda cinco dedos cinco dedos los dedos de la mano izquierda vamos a llamarlos de forma numérica es decir vamos a enumerarlos en la mano izquierda este es el dedo uno no le vamos a decir por ahora índice sino uno este es el dedo dos no le vamos a decir medio sino dos este es el dedo tres y este es el dedo cuatro miren acá uno dos tres y cuatro este dedo pues de forma genérica el pulgar no lo vamos a enumerar bien pues hay técnicas así de blues pero por ahora no vamos a utilizar la técnica clásica la técnica tradicional con la mano derecha vamos a utilizar nombres de los dedos este es el dedo pulgar dedo índice medio algunos le dicen corazón pero por ahora medio anular anular voy a repetir pulgar índice medio anular pima pulgar índice medio anular este es el meñique que meñique casi no interviene mucho pero por ahora vamos a utilizar esta digitación mano izquierda 1 2 3 y 4 mano derecha pulgar índice medio anular es decir esto así ok esa es la digitación básica para la ejecución de la guitarra funcional y 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